Historias de corazón. La historia se llama Estofado de Cordero. La historia comienza así, como una película de acción. Está un hombre corriendo y lo están persiguiendo la gente del pueblo. ¿Y por qué lo persiguen? Pues porque se ha robado un cordero y lo han pillado. Y lleva consigo el cordero y va corriendo, corriendo, pero se da cuenta de que no puede más. Se mete dentro de un bosque y trata de escaparse, esconderse, pero ya no le dan las fuerzas. Así que lo van a atrapar, pero se da cuenta que ahí en el bosque, debajo de un árbol, estaba una persona meditando. Un meditador, tranquilamente, tan metido en su meditación que no se enteró del bullicio que estaba sucediendo. Entonces, pues, lo que se le ocurrió para escapar fue dejar el cordero, que ya estaba muerto, dejárselo al lado del meditador. Y salió corriendo, por supuesto. Entonces, claro, viene la gente del pueblo detrás de él y ven la escena de un hombre sentadito debajo de un árbol con el cordero muerto a su lado. Pues entonces lo pillaron y le dijeron que tenía que ir a la cárcel porque se había robado el cordero. Y el meditador, por supuesto, que no había hecho nada, no entendía qué estaba pasando. Pero bueno, lo llevaron a la cárcel. Estuvo ahí una semana hasta que las cosas se aclararon y se dieron cuenta de que no era el ladrón. Y pasó a la historia. En cambio, el ladrón había creado un karma negativo. Un karma que aparentemente no es tan grave, pero es grave. Acusar a otra persona de tus faltas, de tus errores. Entonces, cuando este ladrón se murió, pues las consecuencias de ese acto de robar, de matar y encima culpar a alguien de ello, pues lo llevó a tener renacimientos en los reinos inferiores. Y ahí estuvo dando vueltas en los reinos inferiores hasta que ya, digamos, lo último de ese karma negativo empezó a terminarse. Lo último que lo quedaba ya renació como humano y renació de una manera que tenía mucho interés por un camino espiritual. Y se encontró con maestros, conoció cómo debía practicar. El caso es que se hizo un meditador. No solo un meditador, sino también tomó la ordenación de monja y estaba en el bosque de retiro, meditando, haciendo retiro. En algún momento nota que sus hábitos pues están ya descolorados y entonces decide ir al pueblo a comprar tinta de esto para teñir la ropa. Y pues un día, normalito, está pues con su olla en el fuego, calentando agua, donde puso la tinta para teñir su ropa, había metido ahí su ropa y pues estaba pues esperándose que la ropa cogiera el color. Y en eso viene un grupo de personas, todos muy agitados, corriendo, llegaron. ¿Has visto aquí a una persona que se ha llevado un cordero? Y el meditador decía, no, yo no he visto nada, nada. Yo lo único que estoy aquí es tranquilito, haciendo un retiro. Y entonces la gente notaron que tenía en el fuego una olla grande y quisieron preguntarle, ¿te importa si nosotros echamos un vistazo a lo que está, lo que tienes ahí? Y el monje, pues ¿qué iba a decir? Claro que sí, no tenía ningún problema de enseñarles porque él sabía que era completamente inocente. Él estaba teñiendo su ropa, nada más. Pero en el momento en el que abre la olla, se encuentra, no se encuentra en la ropa, se encuentra en el cordero, en trocitos, cocinándose. El meditador no se lo podía creer, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué era lo que había pasado? Y claro, esa era la evidencia para llevárselo a la cárcel y tuviera un juicio y estuvo ahí en la cárcel. La moraleja de esta historia es el karma. El karma es definitivo. Vamos a experimentar las consecuencias de nuestras acciones, las consecuencias de nuestros errores. El karma también es expansivo porque va aumentando el resultado de la acción que hemos hecho. Pero también esta moraleja nos enseña que muchas veces, es verdad, el monje, el meditador, no hizo nada. Pero apareció esa prueba que lo acusaba de manera evidente de algo que no había cometido. Y eso sucede mucho en la vida. A veces sentimos que hay injusticias, que nosotros no lo hemos hecho. No lo habíamos pensado hacer, ¿cómo es posible que salen esas evidencias y suceden esas cosas? Y es la única respuesta, es el karma. El karma. En esa vida ese monje no hizo nada, era un monje ejemplar, un meditador ejemplar. Pero el karma que traía de vidas pasadas, pues lo último que le quedaba de ese karma, maduró y se consumió. Y así sucede muchas veces también en nuestra propia vida. Hay que entender que lo que nos sucede, que a veces no podemos explicarlo, que a veces lo podemos encontrar injusto. Pero es consecuencia de nuestro karma. El karma es infalible.